C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Continuamos en C.N.C. Noticias 6.30M, madrugándole a la información del centro y norte del Valle del Cauca. Y continuamos con los invitados. Ahora nos acompaña Alba Lucía Zúñiga, candidata a la alcaldía del municipio de Bugalagrande por el partido Alianza Verde. Candidata, nuevamente bienvenida aquí al set. Gracias por seguir madrugándole a la información. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Doy gracias a Dios por permitirme estar en este espacio y a ustedes por haberme invitado. Bueno, candidata, estamos a tres días de las elecciones. ¿Qué se siente? Emoción. Estoy emocionada porque hemos hecho un proceso bastante interesante con las mujeres de Bugalagrande. Hemos hecho un proceso bien trabajado, bien estructurado, donde nosotras las mujeres de Bugalagrande somos acuerridas y creo que las he representado bien y seguiré representándolas porque este 25 de octubre vamos a ganar las elecciones. Bueno, ¿usted quiere enviar un mensaje a los bucalagrandeños referente a un mensaje, a algo que anda circulando a través de redes sociales y por supuesto también en el voz a voz dentro del municipio? Bueno, sí, me preocupa muchísimo que los bucalagrandeños nos sigamos dejando engañar de tantos candidatos que van y prometen y prometen y prometen y durante 30 años nos han prometido y seguimos en las mismas, donde nos firman documentos, donde hacen firmar documentos, donde prometen viviendas, donde prometen que van a hacer una cantidad de obras en los corregimientos y la gente sigue dejándose engañar y sigue creyendo que esos documentos firmados tienen una validez total cuando si yo digo que firmo un documento y cuando llego a la alcaldía prefiero que no tengo recursos, que no puedo, que no se me han dado los contratos, que no se me han dado los proyectos. Los bucalagrandeños se queremos en las mismas, se queremos engañados, se queremos que estos candidatos se aprovechen de las necesidades de la gente, me duele, me duele eso. ¿Ese proyecto de vivienda ya está como tal estructurado y basado en el P.O.T.? Nada, no, ese proyecto de vivienda, ellos sí dicen que tienen unas facultades ante el ministerio, pero no, mentiras, no se dejen engañar. Cuando los proyectos de vivienda se hagan porque es un proyecto estructurado, que esté en planeación, que esté registrado en la alcaldía, pero eso no es así tan fácil. Es que los bucalagrandeños no se dejen engañar más de todos los candidatos, nosotros somos esa nueva alternativa, donde no estamos prometiendo, donde es mejor ser sorprendidos que decepcionados, donde nosotros estamos diciendo vamos a trabajar todos por la bucalagrande que nos merecemos, esa bucalagrande social, esa bucalagrande con educación, con salud, con vivienda, pero bucalagrandeños, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar engañar de tantas personas que por llegar al poder todo vale? Y cuando lleguen al poder los bucalagrandeños estaremos en la misma, en la misma pobreza, con las mismas necesidades, y aún peor, porque cada día bucalagrande va en descenso. Candidata, pero también hay aspectos positivos, noticias positivas dentro de su campaña. Cuéntenos sobre ese respaldo que recibe usted por parte de Gustavo Álvarez García Sábal. Recibir el respaldo de uno de los hombres más influyentes de Colombia y una de las personas que hace pensar a los colombianos, para mí es totalmente satisfactorio. Y es a eso lo que le apostamos, a una bucalagrande donde tengamos personas que tienen ese tipo de pertenencia y que buscaremos unas personas que nos ayudarán a sacar a Bugalagrande de ese abismo en la que las han dejado durante 30 años estos administradores. Ellos dirán, como siempre, que tenemos una sociedad muy machista, que las mujeres no podemos, que las mujeres si no pueden los hombres van a poder las mujeres, pues sí podemos las mujeres, pero es necesario que todas las mujeres de Bugalagrande y esos hombres maravillosos de Bugalagrande crean en nosotras, que somos aguerridas y que este 25 de octubre las mujeres sean solidarias con el género. Allá en Bugalagrande hubo la alcaldesa, la señora Lesbia Chaparro de Arias, hizo una majestuosa administración y a ella le pedimos que nos colabore, que sea solidaria con nuestro género y que también a las mujeres como ellas tuvo, que hizo una buena labor, nosotras también haremos cosas muy grandes por nuestra Bugalagrande. ¿Cuál es el concepto que tiene Gustavo Álvarez Gardezabal de Alba Lucía Zúñiga? No solo como candidata a la alcaldía, sino también como profesional, como mujer, como familiar. Pues mire, el hecho de que él me haya dicho que estaría acompañándole, asesorándola, para mí es una gran satisfacción, porque es un hombre inteligente, porque es un hombre que pone a pensar a todos los colombianos y yo soy segura de que él estará conmigo ayudando a que esa Bugalagrande que nos merecemos se haga una realidad. Candidata, vemos por allí que trae el tarjetón, muéstrele a los bugalagrandeños cómo deben marcar por usted este próximo 25 de octubre. Bugalagrandeños, este 25 de octubre ustedes marcarán la diferencia, ustedes harán la diferencia, ustedes cambiarán la historia política de Bugalagrande en dos, donde habrán mujeres con honestidad y transparencia, con equidad, con justicia social, que queremos tener a Bugalagrande, este es el tarjetón a la alcaldía, yo estoy aquí, la número uno en el tarjetón, la única mujer, ustedes están aquí, marquen, hay que desinstalirse el recuadro, porque ustedes votarán por esa mujer que quiere luchar por todos los colombianos, por todos los bugalagrandeños, perdón, y por toda esa Bugalagrande que merecemos. Al consejo, este es el tarjetón, aquí está el de mujeres al poder, acá abajo, antes del voto en blanco, solamente es el puño que ustedes deben definir, no deben buscar más numeración, solamente el puño, y rayar ese puño, porque ustedes marcarán la diferencia este 25 de octubre, y porque las mujeres ganaremos, y ganaremos todos. Bueno, para ir cerrando, candidata, cuéntenos ya para, pues en esta última parte, ¿qué les sigue manifestando su familia, su equipo de trabajo, sus candidatas al consejo también, ya a tres días de elecciones? Las candidatas al consejo están trabajando duramente, estamos muy preocupados porque durante esta semana que no tuvimos mucho que mostrar, fuimos a diferentes corregimientos, y vimos como los otros candidatos siguen engañando, diciendo, llevando mercados, llevando stejas de zinc, llevando balastros, llevando ladrillos, llevando propuestas, firmando documentos que en realidad no son, no se dejen engañar más bugalagrandeños, vamos a votar bien, vamos a votar a conciencia, vamos a votar por las mujeres, esas mujeres aguerridas, estas mujeres valerosas, estas mujeres valientes, comprometidas con nuestra gente, porque ustedes son importantes, porque la gente es importante, porque el ser humano nos importa, y porque los bugalagrandeños son importantes para las mujeres. Quiero decirte una cosa, anoche hubo un inconveniente en la registraduría, donde según información dicen que el alcalde estaba con la registradora a las 8 de la noche, y hubo una asonada, pues casi un intento de asonada, la gente estaba muy revolucionada, eso es a eso a lo que no le apuntamos. Nosotros las bugalagrandeños debemos estar contra la corrupción, contra el contratitis, contra el clientelismo, contra la politiquería, es necesario que la política es el arte de servir, y a eso estamos llamadas nosotras, a servir a nuestra comunidad. Ya no más dejemos engañar, ya no más seguidores de unos candidatos que quieren al poder por un bienestar propio y por un bienestar común como es el que tenemos que trabajar todos, y por el cual ustedes votan por un alcalde. Su voto tiene poder, ¿el poder de qué? El poder de que tengan educación, salud, bienestar, vivienda, empleo, educación sobre todo, educación cívica, educación ciudadana, por favor, cultura ciudadana. Su voto tiene poder, ustedes voten bien, voten a conciencia, voten por la nueva alternativa que es Alba Lucía Zúñiga Bolaño, la única una del tarjetón, y por las mujeres que quieren trabajar por nuestra bugalagrande al consejo, mujeres al poder del puño. Gracias candidata por habernos acompañado, por madrugarle a la información en CNS Noticias 630M. No, gracias a ustedes, a los bugalagrandeños, gracias por su apoyo, por su aceptación, Dios los bendiga. Es Alba Lucía Zúñiga, candidata a la alcaldía del municipio de Bugala Grande por el partido. CNS Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición.